hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de canal de papadri amigos y amigas de youtube como veis tenemos el blister de la liga 2018 2019 liga este como todos los años ya son ya unos cuantos ya abriendo el blister el blister como siempre grandes superficies vale el carrefour al campo corte inglés knack toys harás este tipo de grandes superficies de tiendas grandes no tienen el blister el blister que son 10 sobrecitos a un precio de 7 euros es decir no ahorras absolutamente nada lo mismo que compras 10 sobres en el kiosco los compras aquí agrupados en un blister vale así que diferencia ninguna es simplemente pues comodidad o lo que tú quieres amarle o si quieres en vez de darle el dinero a un gran almacén va a darme dárselo al kiosquero de tu barrio no que en este caso no sería una buena decisión porque siempre ya sabéis que hay que apoyar el pequeño comercio que son los que están ahí al pie del cañón pero bueno me dejo de rollo seguro que ya lo habéis visto en más más de un canal este blister vamos a ver bueno vamos a abrirlo porque hay que abrirlo no estamos aquí para hacer el tonto vamos a abrirlo a ver si merece no me ha traído las tijeras y pero esto sabrían fácil no sabrían fácil no sabrían fácil vamos a probar y que no voy a liar parda y aquí que no puedo es que soy un flojo yo creo que esto sabrían fácil verdad no si no bueno bueno tenía un plastiquito así bastante miedo de cortarme bueno voy a buscar las tijeras y vengo ahora no nos vayáis por favor no os vayáis ahora sí ahora sí que no se me resiste este blister le vamos a meter un tajo aquí ahí está hombre ahora sí tajo contundente ves ahora sí que rompe fácil pero bueno bueno está bien balado está bien balado quitamos los sobrecitos por aquí y vamos a ver si merece la pena realmente o no vale merece la pena un blister o no a ver económicamente pues es lo mismo que encontrar los sobres fuera entonces pues mucho sentido no tiene que comprar un blister no pero veremos a ver si el ensobrado pues resulta un poco satisfactor satisfactorio como vamos a saber son 10 sobres vamos a abrirlo rápido y vamos a medirlo en la cantidad de top bombers que nos van a salir a ver cuántos top bombers en 10 sobres nos salen así que venga vamos al lío seguramente estáis cansados de ver estos cromos así que nada barterá brillante del betis nolito de sevilla yaoma costa los escudos del nártico de tarragon y del granada gabi que es baja ya sabéis que se ha ido del áltimo madrid jose ángel cote de leibar y súper golazo vale por ahora nada nada así brillante siquiera fernán torres de valencia javi lópez del español damián suárez del getafe gabriel del valencia filipe coutinho llene del getafe y nada más vale por ahora ningún brillante yo digo ni siquiera un entrenador david lópez del español correa javi garcía en el betis dani ceballos jordi masip portero del valladolid anda vamos a van en el betis madre mía pero pero por favor para ni nivel por favor ya sabéis que está en el atlético de madrid tercer sobre y no nos sale nada ojo es bueno veo algo brillante por atrás rodrigo el y central del alavés denis suárez en el barça michel entrenador del rayo vallecano bueno primer brillante como entrenador en este caso vivo y madre mía que arco iris lo dejamos aparte venga ni huera melendo y núñez estos nos vamos a contar como brillantes venga vamos a dejarlos como con bases como normales venga ya está y vive levante bautista de la real y el super golazo continuamos mojica que lo tengo repetido 84 veces por lo menos pion existo en el celta aaron en el español primer top bomber que es loren en el betis bueno vale primero top bomber venga burgui en el árabes jam o black en el atlético de madrid porterazo es una pena que los porteros no tengan un cromo especial es que es yo de verdad estas cosas me integran cada día más la cantidad de porteros buenísimos que tenemos en nuestra liga madre mía qué pena qué pena álex moreno en el rayo vallecano me parece buen jugador este álex moreno joaquín julio qué pasa diego costa carlos soler uy vaya sobre uuuh guedes que sale aquí en valencia pero todavía sigue en el prensa yermen ojo a ver qué pasa con guedes y maxi gómez y a ver otro también a ver qué pasa con maxi gómez que se rumorean hay varios equipos ingleses italianos que se podría ir del celta los canal aquí uno dos tres cuatro sobres y sólo nos ha salido un top bomber y un entrenador así que un cojo al dato diego llorente de la real bresán sich del huesca manucho que es baja en el radio del cano ya no está en el radio el escudo del huesca con el estadio del alcoraz ahí bienvenidos a primera división por supuesto el alcoraz dejamos por aquí porque éste no cuenta como brillante venga bryce méndez jovencísima promesa del celta y bruno soriano mítico capitán del villarreal que mal que mal veo yo este lister madre que mal lo veo que mal lo veo pere pons pero pons pina tomás pina roque mesa bob y pedro león y yaume 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 ahí está en último sobre tony villa del valladoliv postigo el levante de marcos getafe estuve el estadio coliseum alfonso pérez iván lópez en el levante y zorrilla el estadio del valladoliv y último sobre chicos vaya ruina vaya ruina y bueno así antes lo digo me sale gris monton bomber bueno para maquillar un poco el lister gris man top bomber no lo tenía mira que bien me viene escudos del málaga y del mallorca era eso también otro que tengo tropecientas veces repetido ya no hay maripan y coque abdujar bueno pues nada chicos un porrón de cromos unos unos cuantos repetidos por mi parte no sé vosotros bueno vuestro blister si lo compráis ya me diréis y mi veredicto es que bueno para 10 sobres y que me hayan salido solo dos top bombers y un entrenador brillante pues me parece poca cosa no me parece poquita cosa así que nada vosotros ya es vuestro juicio si compensa o no compensa económicamente es lo mismo da igual comprarlos en el kiosquero que en el corte inglés así que nada en mi caso este blister y no más yo mis sobres los compro en mi kiosquero de confianza así que lo dicho espero que os haya gustado dejar vuestro like vuestro comentario ver qué os ha parecido y si por favor suscribiros que estamos aquí subiendo y subiendo subiendo a ver si llegamos a los 10.000 y hacemos ahí algo gordo nos vemos en siguientes vídeos hasta luego